Bueno gente estamos acá en un vídeo de youtube, iba a hacer un stream pero no hay internet así que nada el siguiente stream se va a venir resarpado y este vídeo calculo lo voy a subir antes del stream así que nada, estamos acá en San Luis primero he pasado un poco a Córdoba, tuve un 15 que voy a dejar vídeos y ahora estamos en San Luis en verlo y nada miren lo que es esto ¡Suscríbete! Ahí está, ¿qué tenemos acá José? Es una Kawasaki Ninja Kawasaki Ninja 6000 6000 Una Superbike Para mí este tipo nunca tuvo infancia ¿Vos tuviste infancia José? ¿Puedo creer que se cae? ¿Tuviste infancia José? No Nunca Qué hijo de puta Bueno, acá tenemos a mi padrastro Marco, saludos a la gente de youtube que merece más de un millón de personas Sí, dos millones Gente de youtube, síganlo, es muy pajero Bueno, acá tenemos al tipo que nunca tuve infancia Que toma hacía Opina De aquel tipo de allá Y mira, es una persona que tiene alrededor de 60 años 60 años mínimo Él dice que se mantiene Sí Después, bueno, se baña cada 15 días Es lo máximo, lo mínimo Después Y así queda Con esa cara, ¿ves? Del costado de la mandíbula Con... Y bueno ¿Qué más puedo decirte? Es una excelente persona Se llama Josecito ¡ Computa! асс Tangable F навер sí Si te saliste Pues Pues No No Te saliste Te saliste Puffa Te saliste Te saliste No Te saliste És Te saliste Suscríbanse en YouTube y en Twitch Todo se puede, llegué a pasos malos en muletas Bueno, tenemos acá un día muy normal Hoy vamos a traer un bicho Una especie nueva en peligro de extinción Se llama Homo jossesaurius No hay que acercarse demasiado porque Homo jossesaurius, ¿qué está haciendo ahí? Una lanza para la flecha Una lanza para la flecha Está haciendo una lanza para la flecha El Homo jossesaurius Homo jossesaurius cuando está en su época de aparimiento Grita para que las hembras vengan Para que todas las hembras vengan ¿Ve cómo grita el Homo jossesaurius? ¿Qué es eso? La lanza del aparimiento La lanza del aparimiento, miren La lanza del aparimiento, miren ¿Cómo te llamás? Homo jossesaurius Hola, me llamo Homo jossesaurius Soy la estrella alfa centauri Vine a posar acá en Merlo En la tierra de los comes chingones Porque me como los chingones ¿En dónde estamos? Estamos en el mirador del sol del cóndor ¿A cuánta altura estamos? Como a 2000 metros ¿En serio? Sí, sí, sí Bueno, decime ¿Recomendás venir acá? ¿Hace frío o hace calor? No, hace calor, hace frío Frío, frío, calor, calor Hace frío y hace calor ¿Recomendás a la gente venir acá? Y si quieren cagarse de frío, sí Si quieren cagarse de calor, también No, 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 no I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I don't fall My love If you feel like I do right now Don't say you're on the run To the other side My love No, 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 no No, 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 no